Mi sueño hoy es en un futuro poder dedicarme al básquetbol profesional. No importa en qué nivel más que todo, sino que poder vivir de eso. Y si se me da la posibilidad, entrar a una universidad de Estados Unidos para estudiar una carrera y a la vez salir jugando al básquet. Yo tengo a mi viejo que jugó de chico y dejó de jugar al básquet a los 22 años. Y desde ahí, cuando era chiquito, empecé más que todo a jugar al básquet con los globos o las pelotas, a tirar, a jugar. Y en mi infancia probé muchos deportes. Probé fútbol, probé volei, probé rugby, pero no era mucho hacer deporte. Y mi viejo, lo bueno que estuvo en mí, que nunca me rompió las bolas, nunca me molestó para seguir un deporte. Y en tercer año, cuando ya estaba bastante pasado de peso, mi viejo, que se da cuenta que estaba mal de salud, me dijo que empezara un deporte. Y más que me dijo, me obligó a empezar un deporte. Y apenas empecé a venir, fue mi primer contacto, más que todo, aparte de los deportes cuando era chico, fue con un deporte en serio. Fue acá, hace tres años y medio, teniendo 13 años. Y venía una vez a la semana, entrenaba y nada más. Eso fue un fruto de los entrenamientos, más que todo, que me dan los técnicos individuales, porque sabía que me faltaba mucho y que era nuevo empezando, pero era una protección. Entonces me metía mucho acá atrás en el patio. Nos hacían, entrenaba a mí solo, un técnico me hacía entrenar el tiro, después los movimientos de pie de pivot, después los movimientos de frente, el pique, todos los tipos así, todos tipos de movimientos. A medirnos fue porque un mes antes de empezar yo, mi hermanito más chico, arrancó a jugar básquet y mi viejo, más que por cuestión de espacio y por ubicación, el club que le quedaba más cerca de básquet era este. Y fue mi hermano un mes y le gustó mucho. Y a mi viejo le pareció un muy buen club para empezar y me decidió ponerme acá, o sea, traerme acá. Para mí a medirnos fue como mi segunda casa, por así decirlo, porque me dio mucho, la gente me dio mucho, los entrenadores, mis compañeros de equipo, los contrincantes contra los que jugamos, me encantó y me dio más que todo el amor hacia el básquet que tengo. Y bueno, antes de empezar el básquet, más o menos en segundo o primer año, iba a jugar a un club, a un polideportivo al aire libre, de mi barrio, con mis amigos, pero no sabía jugar nunca. Y tengo entendido que supuestamente de ahí me vieron algunos entrenadores, que era una persona bastante alta para ser tan chico. Y mi relación con la altura fue más que todo que siempre fui alto, más o menos como en sexto grado me di un 85, después en primer año uno 96, después en segundo, tercero me di a dos metros tres, y algo raro era. Y lo que tenía era que no era de los altos comunes, que eran muy flaquitos, sino que tenía buen, era corpulento. Al deporte le agarré amor, o amor, o gusto, ahora más que todo lo amo. Gusto lo agarré después de pasar un año de que jugaba al básquet, que me sentía mejor físicamente, en el sentido de que antes no podía correr, o sea, corría, pero no corría rápido, no coordinaba bien. Estuve tres meses jugando al básquet acá en el Medellín, cuando empecé, iba una vez a la semana, o sea, no entrenaba nunca, y me llamaron para la selección argentina, para la pre-selección argentina, pero en realidad me iban a llamar para un plan de altura, pero como no se hizo el plan de altura, me llamaron igual para verme los entrenadores de la selección, y cuando fui ahí me mataron, porque ahí me entrenábamos una semana entera, seis horas al día, y nos asignaron. El apoyo que me dan los profesores, los técnicos, el club, más que todo, en mi desarrollo, que no importaba lo que me tardara, pero que iba viendo progresos rápidos, y que por más que cometiera error en la cancha, veían los errores, veían cosas que hacían bien los técnicos, y entonces, qué sé yo, eso me ayudaba a seguir jugando al básquet, porque en sí no me gustaba el deporte. A mí se me dio la oportunidad, en 2019, de poder participar, de poder asistir al entrenamiento del TNA, y de la Liga Argentina, y me sirvió mucho a mí, porque me faltaba mucho eso del roce, de los jugadores mayores, y también de los consejos que te dan, por ejemplo, como Abel, que es el líder del equipo, que es el capitán, que da consejos, y las decisiones que toma en la cancha, y en los entrenamientos, te hacían ver, te hacían dar cuenta, de que tenía que ser más, tenía que tener más esto, más lo otro. Del club, muy extraña a todos mis compañeros, de categoría, y de los más grandes, todos mis compañeros, a la gente que viene al club, a jugar, a los contrincantes de otros clubes, al cuerpo técnico, más que todo, al Facu, al Pablo, al Rami, al Nico, y también me extrañan los chicos de Villa María, que tuvieron casi todo el camino, que Guzmán, Brusa, Nani, Lerda.